Mónica Palacios lo llevó hasta el último, hoy el último, por decir nivel, lo decidió. Esta es una situación que el gobierno nuevamente invisibiliza, Tamara. Lazo no lo ve, es impresionante. Yo no sé si a veces, Mauro dice a veces que es increíble la capacidad de autogestión del presidente para autocreer que no pasa nada. Es un muñequito el presidente que no ve lo que pasa. Se acaba de denunciar el acto de corrupción de un ministro nuevamente, que ya se fue pero igual. Está un gerente de hospital que quería que se compre un artefacto en mal estado. Está su hiperasesor, mano derecha y mano negra, el señor Aparicio Caicedo. Y está su secretario de seguridad, de seguridad, lo que hoy sufre todo el país, multado por violencia política. ¿Qué pasa, Tamara? Este señor no quiere ver. No le importa. No le importa. Yo estoy convencida, más de lo que dice mi querido amigo Mauro de la capacidad del gobierno, estoy convencida que de verdad no le importa. No ve. Y además es algo que... No ve y no le importa. Y no le importa porque es su esencia. Es su esencia. Es como cuando nosotras las personas que nos remueve las injusticias, que nos mueve muchas veces a reaccionar hasta con violencia, porque no puedes quedarte impávida, impávido cuando ves un acto de injusticia y de violencia frente a ti. Lo mismo pasa, pero al revés, con personas como Guillermo Lazo, que nacen, viven, existen, hablan, en este caso gobiernan, desde sus burbujas, para sus burbujas, por sus burbujas, aopadas por sus burbujas. Y cualquier cosa que te digan no va a entrar, no va a comprender y de hecho va a deshacer porque no le importa. Entonces, estas realidades contundentes frente a los ojos, yo he visto personas muy cercanas que es, no, no, o sea, no ven, no entienden, no comprenden. Y en serio, pueden ser racistas, misógenas y van y rezan y se van a misa y piden perdón a Dios y comulgan, pero son racistas, misógenas y violentas. Y no caen en que eso es un error, porque para ellas es normal, para ellos es normal. Y al contrario, si les enfrentas, entonces el problema eres tú, porque las personas que vemos problemas nos volvemos el problema de estas personas. Entonces, Guillermo Lazo por ahí tiene un spot que estaba escuchando que decía, el que no quiera ayudar, que no estorbe, el que no quiera hablar, que no escuche, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí me dio mucha risa porque es eso, es mostrar con tanta certeza que a él no le importa más allá de su burbuja porque, verdad, no existe. Y si vemos y analizamos su comportamiento durante las campañas, su comportamiento siendo ya presidente, esto de las llaves, esto del mercado, esto de la cerveza, pretende o pretendía cuando era candidato y ahora pretende como gobierno, ahora con ayuda de Andrés Seminario, quizás con un poquito más de seriedad y de estrategia comunicacional, convencernos que le importa el país y que está gobernando para los rincónitos y para las personas más vulnerables, para las personas más necesitadas, cuando lo que está haciendo es lo contrario. No le importa. Yo creo que él quería llegar a ser presidente, poner en su cuadro y pare de contar. Y cualquier cosa que le tengo que hacer será quemar tiempo y ahorita con ayuda de Andrés Seminario mostrar ese gobierno que todo el país, menos su burbuja, sabe que no existe y que no está trabajando por bienestar y por asegurar derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos del país.